¡Suscríbete al canal! Y el cerebro lo tengo frito ya Vale, esto es el puto oye Lo que decía, que estábamos peleando contra el araño Bacorron Voy a quitar la música Por algún motivo creo que me costó bastante O era como un boss muy largo y demás Así que vamos a ver si me da tiempo hoy a matarla Porque tengo exactamente 50 minutos para hacer el stream Se me va a juntar con la repetición en Youtube y demás Así que vamos a ver si hoy se da Si hoy puedo derrotar a este boss Y ver lo que pasa a continuación Porque ya sabéis que yo de este juego ya me hice algún que otro spoiler y demás Creo que está la cámara un poco mal Ahí Y... Recuerdo más o menos lo que pasa después si era gordo Así que vamos a ver si derroto a este boss en el tiempo que tengo No es mucho, pero lo intentaré hacer lo mejor posible Y vemos lo que pasa luego No recuerdo si farme viales de sangre después del stream Porque creo que me quedé a cero Así que espero que sí Espero que sí porque si no estoy jodido Vamos a ver que tal se me da hoy Vale, vamos a cambiar de hecho al HDMI Que lo estoy viendo del Remote Play y se ve muy mal Por cierto, para la gente que está en Youtube Sé que la calidad en la que se ve el juego es... Esto suena muy alto Es bastante, bastante baja Pero es que también la calidad que me da el Remote Play Yo no tengo capturadora Es también muy baja Así que creo que no puedo hacer prácticamente nada Ya lo he puesto al máximo de calidad que me permite el Remote Play Y aún así no tira más Así que bueno Tengo 20 viales de sangre Así que se ve que algo farme de viales de sangre Y vamos a... Por la araña de Bacorram Que está en Birkenberg Aquí está Esto no es Startup Cierto, gracias Se me ha olvidado cambiar el... El stream de Startup acaba de terminar Y se me había olvidado cambiar título y... Y esto Y juego Así que muchas gracias por avisar Vamos a cambiarlo El stream de Startup Hice como 3 o 4 horas de Startup Y ha justo terminado Así que muchas gracias por el aviso A ver Vamos a cambiar el título Dame un momentito a la gente de Youtube Esto se me ha pasado Se me ha pasado Vale Bloodborne Sin subir la vida Más First Time Vale, ya tengo Bueno En 0, tengo el título cambiado Y la categoría cambiada A ver Bloodborne Ahí estamos Vale, ya debería estar todo bien Voy a hacer F5 Para ver si... Si está todo correcto Vale, perfecto Ya no hay... No hay ningún problema por aquí Así que nada Muchas gracias, tío Y lo siento si he venido por Startup Pero... Pero eso Ya justo lo terminé ¿Esteaméase en Youtube y Twitch a la vez? Antes sí que lo hacía Ahora lo que hago es Esteaméo en Twitch Lo edito Y lo subo a Youtube Más adelante Por eso me disculpa también Con la gente de Youtube Porque... Esto al fin y al cabo Lo verán No en directo Pero... Pero más adelante Ah, de hecho Ah... Ya que estamos Por si te interesa Tengo aquí... El canal de Youtube también Así que... De nuevo Muchísimas gracias por el aviso Porque... No me lo llegas a decir Y igual me tiro todo el stream Con... Con la categoría en Starcraft Cuando... Cuando ya había terminado El stream de Starcraft De hecho He terminado palmando 2 Está casi para diamante Bueno... Estoy en la mitad del MMR Hacia diamante 2 Ah... Y he jugado muy mal Las dos últimas En cuanto juego Unas cuantas horas a Starcraft Ah... Mi cerebro crashea O... O no sé qué coño me pasa Como que me canso Mentalmente Y empiezo a jugar horrible Pero horrible Eh... Terran protos O sea, contra... De hecho las dos últimas Las perdí contra... Contra Terran Protos De hecho random Estoy... Eh... Diamante 3 random Y diamante 3 Más o menos Mitad Eh... Protos Mi raza principal es protos Pero... Puedo jugar las 3 Creo que estoy Platino 1 con Sergi Platino 1 con Terran Si no me equivoco Vamos a ver Porque este cosa el otro día Me estaba costando mucho Y ahora me va a costar igualmente Bastante más Que llevo un par de días Sin tocar el Bloodborne Y es la primera vez Que... Que me lo paso Así que... Voy bastante jodido Hay que recordar que No me puedo subir la vida Así que hasta las alejitas Pequenas me guansotean Está... Está bastante jodido Con... Este boss Eh... Con la vida que llevo Y tampoco puedo cambiar de armas Así que no puedo hacer Ninguna cosa rara Hostia, esto es Bloodborne Pensaba que era el New World ¿New World? Ah... No conozco ese juego Pero si es... Es el puto Bloodborne Primera vez que lo juego Y me he puesto el reto De pasarme sin subir la vida Porque... Ah... Como estoy muy acostumbrado A jugar a RPGs A los Souls y demás Ah... A Nier Automata Y... Y juegos del estilo Eh... Si no me pongo algún reto Puede que se hiciera demasiado fácil Ahora en primera fase Es muy fácil Simplemente tenemos que matar A las alejitas pequeñas Y luego a... Pegarle a Rom Pero en segunda fase Se pone a hacer hechizos Y más ataques y demás Y está bastante jodido A ver El MMO nuevo Que está en beta Ah... Hostia pues No tenía... Tenía cero... Cero información Así que... Gracias por nombrarlo Porque cuando acabe el stream O algo Le voy a echar un ojo Le voy a echar un ojo Porque... Hostia Menos mal que me ha metido Solo un golpe Porque MMO me interesa Siempre... Siempre me interesa A ver... De Amazon Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo No tenía... No tenía nada de info Últimamente como no sigo Ninguna página de videojuegos Ni a ningún... Joutuber Ni nada de... De información de videojuegos Estoy bastante desactualizado Parece que va a pegar duro Ah... Si es un MMO Eh... Bueno Siempre se dice lo mismo De todos los MMOs nuevos Eh... Este es el MataWows El MataWows Va a desbancar el WoW Luego el WoW permanece Y los otros MMOs se mueren Aún así Eh... Yo creo que simplemente es por... Porque el WoW lleva tantos años Y lo juega tanta gente Que ya es como costumbre o algo Pero yo... Eh... Estoy jugando últimamente otros MMOs Como Blade & Soul Terra y demás Y... De hecho Me gustaría jugar Final Fantasy XIV No le ha quitado mucha vida Ah... Y yo que sé A mi... Será porque hace muchos años Que no toco... Bueno, hace muchos años Estuve para Worlds of Draenor Y la siguiente expansión Pero... Yo que sé Me aburre un poco ya el WoW No sé Las últimas expansiones Han estado bien Y Shadowlands Que no sé si ha salido ya O va a salir dentro de poquito No sé si estará bien Pero... Sigo esperando el... El MataWows Porque estaría guay Que sea Free to Play O algo Para poder jugar con los colegas El WoW lo ha hecho muy bien Sí, tío Para ser un... Un juego tan longevo y demás Todavía la gente... La gente lo sigue apoyando Lo sigue jugando O sea, que de puta madre Y... Por la parte que me toca Mantiene vivo a StarCraft Se supone O sea, que con el dinero que ganan del WoW Invierte en parte En seguir haciendo torneos de StarCraft y demás Y como a mi Me encanta puto StarCraft 2 Eh... Me parece de puta madre Que el WoW lo pete Ojalá muchos años más Y sobre todo que reviva StarCraft por sí mismo En plan que sigan haciendo torneos y demás Porque está La escena competitiva muy interesante Y yo que empecé a jugar hace... Hace un año más o menos Eh... Me daría mucha pena Que justo ahora que empiezo a jugar Yo se muera... Se muera el juego Pues ahora tengo un montón de intrigas Si no estuviera en medio un puto boss Me ponía a mirar el juego ese, tío Porque es que... MMOs, tío ¡Wow! Eh... Un MMO que salga bueno Y sea free to play Al puto canal directo Pero directo El WoW si no fuera de pago De hecho haría mucho stream de WoW Y Blade & Soul Que me gusta muchísimo Si colegas jugaran De hecho tengo pendiente Conoce Francis y Star Online 2 Pero solo lo podría jugar con un colega De hecho La putada No sé si conoce Francis y Star Online 2 Pero salió hace poco en Occidente Que lleva muchos años en Japón Y me quitaron las ganas de jugarlo Me quitaron las ganas de jugarlo Porque la Windows Store estaba jodidamente rota Tienen que caer los... Tienen que caer Y el primer mes o así No se podía jugar Y... Ahora que sí que puedo jugar Eh... Ya como que se me ha pasado el hype Y llevaba años esperándolo Que lo jugaba en... Con VPN En... En servidor japonés A ver Hay que comprarlo pero no tiene suscripción Y siendo de Amazon No tendrá problemas de financiación Vale Si... Supongo que entonces A precio triple A ¿No? Si es más o menos barato Y me veo con pasta Y veo que es bueno Ah... Si no tiene suscripción Ah... Lo compro Sobre todo eso Si hay que pagar solo inicialmente Y luego no tiene suscripción Me parece Hasta bien Porque si... También si fuera Free to play De inicio O lo convierten En algún tipo de Pay to win Porque claro Tienen que Sacar dinero con algo O a saber Y ya hay demasiados Demasiados Puyos de pay to win Para meter Otro por ahí Voy muy conservador Contra Ron Pero... Esta es la primera vez Que lo mato Así que no Y no puedo recibir Ningún Ningún golpe Porque me mata de once Entonces es chistoso Así que tengo que esperar A que pare de De lanzar mierda Eliminar a todas las leñas Y luego ya le podré pegar Espero que me dé En dos ciclos Pero va a ser que no Yo creo En dos ciclos No creo que lo mato Ni de coña Tío Quiero ver algún puto trailer Ahora estoy deseando Matar al puto boss Para... Es que me has dicho MMO nuevo Y se ha encendido Mi sentido arandido Nunca mejor dicho Y quiero ya Puto, puto verlo Tío ¿A poco que sea bueno? ¿Me lo puedo permitir En el momento que salga? No, mierda Vale, una menos Esto tarda más en caer Así que voy a guardar Estamina Y ahora empiezo a correr Nunca había llegado A segunda fase O sea, nunca había llegado A pegarle Así que A pegarle A la puerta de la primera Así que no sé si Me voy a quedar sin stamina Y me ha caído el hechizo Vale, está lanzando otro Así que a correr Quedan 17 viales Vale, estoy bien hechizo Se tardaba en caer Voy a correr Ya Espero que no se me gaste Las terminas Es que cae Porque la anterior vez No cayó al final Vale, de hecho No cae ese A no ser que esté cerca Yo creo He hecho otra Me da tiempo A matar a un No, mierda Uf Vale Recupero esta mira Mato a la última A ver si no lanzo el hechizo De mi atrás Vale, ya lo está aislado Pero tenía ataque físico Vale Vamos a esquivar eso Tenía ataque físico Creo Vale No he podido pegarle nada Y ahora Saldrán más arañas Supongo No me jodas No me jodas Wow Le he pegado tres golpes Nada más Me va a durar De la hostia Estaba hablando Y no había visto Que había lanzado el hechizo Esto es lo que pasa Si no estoy corriendo Todo el rato Me ha matado en once Iba muy bien Pero es que el combate Es muy largo Y solo me quedaba Cuanto me quedaba de tiempo Para ver el stream Excusas, si He oído poner muchas excusas Me quedan 40 minutos de stream He oído poner bastantes excusas Es una patada De hecho antes había un comando Exclamación excusa Que lo tuve que quitar Porque me lo pusieron a editar Porque siempre estaba Es que no sé qué Es que no sé cuántos Y luego me ponían Me ponían el comando excusa Comando excusa Comando excusa Yo que sé Iría por 10.000 putos Millones de excusas Y me cabreaba encima No, no es una excusa No lo entendéis Jugad Como estoy jugando yo Sin subirme la vida No sé qué Ah, pero sí Es todo Una puta excusa No, pero fuera, coño Se está ahí hablando Y su puta madre Y... Nah, es una pura excusa Yo que sé Fuck, es un combate larguísimo Tío Ahora a ver como Es que estoy viendo Que no me va a dar tiempo A matarla en este stream Y me... Me da por culo Porque luego lo subo a YouTube Y es en plan Oh, la araña Paco a Rom No sé qué Y la gente es en plan Bueno, sí Llevo aquí una hora de stream Y encima Terminas el... O sea, de vídeo De resubida y demás Y terminas el vídeo sin pasarte Lo hijo de puta Me has hecho perder una hora De tiempo de vida Pues algo así Pero bueno Aquí se viene Se viene la buena Estaba calentando Era la primera del día Yo que sé Exquisitaba varias Putas arañas de mierda Todo el puto día Matando mini arañas De mierda A ver hijo puta Solta Ahí estamos Dale Todo el puto día Matando arañitas Como ha ido A cubrir a su compi ¿Eh? Y aquí se ha ido Tener colegas así Voy a ir a matar Primera las que estén Más aisladas Esa del fondo De una vez en primera fase No ataca Lo malo es que en segunda fase He visto que no le he pegado mucho Como tengo que estar Atento a A ver si me va a meter Algún ataque de corta distancia Y demás Puta Se me va a alargar Muchísimas fases Como Como no le he podado pegar Cada vez que he matado a las arañas Porque joder Vaya puto coñazo Matar arañas todo el rato Y si no lo hago despacito O sea Si intento tradear Estoy muerto Ya habéis visto que Me matan de huesos Así que Hay que hacerlo despacito Y tardando putos 40 minutos Fuck Casi me muero Al menos esta vez He tardado un poquito menos A ver Vamos a darle muerte Al hijo puta este Más feo de su puta madre Se parece a Bueno Eso no lo puedo hacer Vale Le he quitado Más de la mitad de la vida Eso está guay Pero What? Creo que he pasado A la tercera fase O sea Sí He pasado a la tercera fase Directamente Por eso hay dos rondas De arañas Se ve que tengo Bastante daño Ah Pues eso que me ahorro Si mato Bueno no Porque en teoría Le tendría que haber pegado más El doble de putas arañas ¿En serio? Pues sin perder la vista Voy a tener que matar Una a una A las que estén aisladas Que son un Puto cojón y medio Ok Vale Vale Full focus Lo tengo que hacer En esta que No tengo mucho tiempo Se me va a cagar la estamina Antes de que llegue el ataque Vale No puedo perder la vista De ram Pierdo la vista Un segundo Y si me como un hechizo Estoy jodido Vale Se viene A ver si se para Alguna Para matarla De forma segura Vale Demasiado cerca De ram No me fío Poco a poco No hay prisa Bueno si hay prisa Pero Pero tampoco tanta Estoy a 95 pulsaciones Estaba a 140 En Starcraft También es que Me he marcado una partida Buah Ese micro intenso Contra Contra hacer Hostias Que soy malísimo Pero No me fío De la otra Vale Una aislada Por fin A ver Joder Ya se han juntado Ya se han juntado Starcraft A mi es el juego Que más focus Me demanda A mi también Tío Es el Juego todos los RPGs Dark Souls Y todas esas cosas A Los que tienen dificultad Hace la máxima dificultad Y los que no tienen dificultad Como Dark Souls Y demás Sin subirme la vida Sin poder usar escudos O sea Sin poder bloquear Me lo paso con retos Son facilísimos Comparados con Están atacando Mierda Cualquier juego Que haya jugado En mi puta vida En el reto más complicado Que haya jugado En mi puta vida Por ejemplo Final Fantasy Type 0 En dificultad lucid Que todos los enemigos Están 50 niveles más arriba Y te matan de un golpe O Nier Automata En extremos Sin chips de ampliación Que hasta el enemigo Más malo del juego Te mata de un golpe Todo eso Es mucho más fácil Infinitamente más fácil Que jugar Starcraft O sea Starcraft es Lo más complicado Que También porque es un juego Competitivo Y demás O sea Pero Starcraft es Es para mi El juego más complicado Que he jugado nunca Porque a una máquina Te la puedes aprender Y puedes aprender La mejor estrategia Para jugar contra ella Y es muy difícil Que te sorprenda Un humano Que tienes que adaptar A cada estilo de juego A cada partida A cada todo No he conseguido encontrar Un opening Para matar arañas De forma segura Por eso estoy dando vueltas Se acaban juntando Mira esa O sea Es que no tengo Fuck No, no, no ¿Veis lo que pasa Cuando me arriesgo Un poquito de más? Esto es lo que pasa Cuando me arriesgo Un poquito de más Chica F Fuck Sí, pero el LoL Es competitivo Pero deja respiro Si Starcraft 2 Coincido totalmente De todas formas Ascenderá en el En el ladder de Starcraft Le día O sea Le día al LoL Durante 8 años Starcraft soy Prácticamente nuevo Llevo un año Ojalá hubiera empezado Antes en Starcraft Y hubiera dejado Antes el LoL Y por el El volumen de jugadores Que tiene el LoL Y demás Y también que Dependes de O sea Tú puedes ser muy bueno Y Y si eres muy bueno Vas a subir O sea Nunca hay que poner la excusa De no subo por mi equipo No sé qué Pero es un hecho Que en cierta medida Dependes también de tu equipo Si tienes un estilo Que Por ejemplo Juegas Super O juegas Junglas Tanque O junglas Super O top tanques Y demás Si tienes un estilo Que sea más De team play Más que de Estompear tú solo En la línea Puedes sufrir muchísimo En el ladder Y tú puedes ser un gran jugador Y como tienes un estilo Que no favorece A lo que es jugar en el ladder Porque estás jugando Con más gente Puedes no llegar Nunca a subir demasiado Y aparte Por el volumen Tan alto de jugadores Que hay Creo que cuesta mucho más Subir en la escalera Del LoL Entre comillas No de dificultad Sino de De tiempo invertido Y demás Eso sí A poco que Que seas un estompeador De línea Uf En cambio En Starcraft La curva de aprendizaje Eso en cuanto al sistema Al juego Y demás Y demás Pero la curva de aprendizaje Del LoL Comparada con la de Starcraft La del LoL Ni punto de comparación Vale que hay 150 campeones Y demás Y no pueden masterizar todos De hecho La mayoría de la gente Lo que hace es OTPear uno Pero Que es De hecho El argumento De los LoL En plan Sí, sí Tu juego es muy difícil No sé qué Pero yo me tengo que masterizar 150 campeones Primero No tienes por qué hacerlo Con aprenderte Dos por línea Vas sobradísimo Y segundo Apréndete tú Por ejemplo Yo qué sé Seis openings por raza Más Todas las posibles Respuestas Todas las posibles Respuestas O sea Seis a la sexta Bueno Igual me he pasado un montón Pero Sí Me he pasado muchísimo O quizá no No sé Pero Que vamos Que Para mí Esta de dos La curva de aprendizaje Es infinitamente más elevada Y requiere muchísimo más Mecánica Tanto mecánicamente Como Como mentalmente Concentración Todo En todos los aspectos Requiere muchísimo más Estarca dos Para mí Yo lo llamo el juego de dioses Porque después de tantos años En el LoL Llegar aquí Y decir Ah vale Lo único que me sirve De todos mis años del LoL Es que sé quitear un poco De los ADK Y demás Y encima No soy Terran Que Terran es El que más utiliza el quiteo Con los Marines Y demás O sea estoy jodido Con protos Como mucho puedo Hacer micro Stalkers y demás Y no requiere quiteo Con a click Tanto Como si fuera un Terran Pero eso Para mí Starcraft 1 No tiene ni punto de comparación Aparte de lo que has dicho tú En el LoL Yo que sé Te recaleas a comprar Vas a base Pues yo que sé Tiene 10 segunditos Que te relajas un poco Y demás En lo que vuelves a línea Y demás No puedes hacer gran cosa Mirar un poquito el mapa Y demás Pero Yo que sé A poco que Utilizas Iba a decir Las cámaras Del mapa Utilizas los Fs O sea Igual que Starcraft Miras un poquito Y ya está No tiene más Y te puedes relajar Y demás Y luego ya llegas a esa línea Tienes que farmear Tienes que traer Y demás Bueno Yo que sé En Starcraft Tienes que controlar No solo controlar Solo una unidad Tienes que Estar atento a la economía Es que es Joder Demanda muchísimo Demanda muchísimo El puto Starcraft Voy a juntarlas a Ron Para luego no perder Timing Para pegarla De hecho podría pegarla Incluso ahora Y ahorro tiempo Vamos a recuperarla Esta mina a tope Mierda Tenía que haber seguido Pegando Lo he hecho mal ahí No lo he quitado Ni la mitad de la vida Tengo que tener a Ron delante Por si me tira hechizos Así que Ok Siempre vienen Desde el punto ciego Los misiles esos Los meteoritos Igualmente Bueno Me tengo que aprender El timing Nada más Oh What the fuck Iba a pausar Pero este juego No lo tiene pausa Freedom De puta madre Muchísimas Mierda Muchísimas gracias Por el follow Muchísimas gracias Por apoyar el puto canal A pesar de que Tú venías A ver Starcraft Me sabe mal Porque Porque Cometí el error De no cambiarle Este Muchas gracias Por el aviso Muchas gracias Por el follow Y me alegro De que De que te quedes Por aquí Y apoyes el canal Con tu follow Muchísimas gracias Pásalo bien Y nos vemos aquí Otro día Sobre todo cuando Cuando estoy haciendo Starcraft Hago stream Todos los putos días Sin puta falta A ser yo que sé Que me de un ictus O tenga que ir A algún sitio Muy urgentemente O lo que sea Y también contenido diario En puto youtube Así que muchísimas gracias Y nos vemos otro día Y nos vemos Espero que Espero que sea Con Starcraft Y no te he preguntado Que liga eres Tío No te he preguntado Que liga eres Si te interesa Antes de Dame un momentito Si te interesa Tengo una comunidad Principalmente basada En Starcraft Pero en todo el contenido De la Que voy haciendo También Aquí en discord A ponerme en general Si te gusta Y decides unirte De más Que vienes por Starcraft O por el contenido Que vengas Te doy el rol Y eres Bienvenido aquí Cuando quieras Si juegas mucho Starcraft Tenemos un montón De tutoriales Ayudamos a la gente Tenemos una liga De hecho Así que No te quito más tiempo Si te tenías que ir o algo Muchísimas gracias Por la opinión Muchísimas gracias Por el puto follow Tío Ahí estamos Vale Vamos a darle otro try No me queda mucho tiempo Creo A ver Bueno sí Me quedan 30 minutos todavía Así que Espero que este sea el bueno Tío Espero que este sea el bueno A ver Vamos a ello Va a estar un poquito Un pelín más callado Me limitaré a leer el chat Y un poco más Porque Tengo que puto matarlo Tío Tengo que matarlo ya Está alefando El cabrón ese Ahora que sé que La Que Rom No me va a atacar Puedo Ir un poco más agresivo Contra las arañas Luego ya en segunda fase Voy a ir más jodido Va a estar un poquito Más callado ahora Un poquito más focus Sobre todo en segunda fase Ahora no No es tan Tan complicado Tengo entendido Que este boss Hay gente que se lo toma Al chiste Supongo O sea Supongo que hay gente Que no va con el mismo reto que yo De no subirse la vida Y demás Y que puede recibir algún golpe Y a otra gente Creo que le cuesta un montón Yo parece que soy De los que le está costando Un poquito Pero bueno Es cuestión del tiempo Yo creo Vale Vamos a por Ram No le he quitado mucha vida No le he quitado mucha vida Se viene la buena Tengo papel rayo Gasté todo mi papel rayo El anterior Si tuviera papel rayo Le podría matar fácil Bueno Fácilmente Podría meterle más rápidamente No ha sido muy buena idea Ahí hay que intentarlo Supongo Siempre que se pueda matar A lo guarro Hay que matar a lo guarro Supongo Vamos a hacer un chiseito A Rob Se ha emocionado La arañita esa No pega No pega No pega No pega Mato yo una Fuck Justo ahora No cabrón Va Me ha dado el timing Perfecto Tu puta madre Puta araña de mierda Es el único ataque Con el que no tenía timing Para Mierda Esta es la Está agresiva Esa es la de puta Es la de antes The fuck Están puta agresiva Estoy intentando acelerar Pero no No hay forma Puta madre Lo bueno es que esta está aislada ahora Lo malo que no estoy viendo si Ram está haciendo algo Voy a correr como si Vale Perfecto Justo ahí No quedan tantas Ya Perfecto No quedan tantas Y como tienen que rodear a Rome Se van a empezar a aislar cada vez más Hija de puta Vale Esta que la conozco ya Ah Por Hija de puta madre Y esa viene Viene Justo a tiempo Ah Esa es la de antes Esa es la de antes La que me han metido el lefazo en la cara Vale Solo quedan Tres Ahí estamos Lo complicado va a ser Si me hace un hechizo de corta distancia Cuando intente pegarla Vale Y me voy a quedar justo a rango de Una vez más Tu puta madre Voy a gastar viales Me da igual Tengo poco tiempo hoy ¿Qué? Soy malísimo Se ve que me pueden las prisas Pero de canteo Me pueden las putas prisas No he quitado nada, tío No he quitado nada Como Como se ha sido el rato Me quedan cuatro rondas De matar putas arañas Y hasta un montón de viales En esta Vale, se vienen Vamos a matar rápido a una ¡No! Parece que no quieren morir Vale Tengo que correr Ah, por esta Bien, bien, bien Dos menos Qué puto largo es este combate, macho No, joder Intento acelerar todo lo que puedo Pero cuando acelero pasa eso Tengo que pegarle a arañas Que están junto a otras arañas Y Y puedo recibir Puedo recibir daño No, incluso Palmarla Si falló el timing Estoy jugando bastante Necesito que alguna me ataque Y se separe muchísimo Me quedan cinco viales, joder Y Y tengo que hacer esto muchas veces O sea No me No voy a tener un Suficiente Ventana de tiempo Para matar a Rom En plan En este ciclo Pero ni de coña además Vale, bien He fallado el último ataque Qué mal ¡Suscríbete al canal! He visto a mi muerte ahí No Vale, es... Se puede hacer, se puede hacer Se puede hacer, pero es... Ah, fuck Hostia, se me ha olvidado desde el principio del stream Poner el chat en grande, sorry Otro error que no había... Como no he cambiado de stream, en plan, no he cortado Se me ha olvidado poner eso en grande Hostia, que mal Vale, lo pongo en 0, y le echamos otro intento Aunque ya no tengo viales de sangre Ya no tengo viales de sangre Me quedan solo 3 Vale, a 21 Ahí está, ahora sí que está el chat bien Sorry que lo tuviera pequeño en pantalla El chat Ahora me lo voy a tener que pasar si es que me lo paso de perfect Pero al menos hemos tenido un tray en el que Se ha quedado un golpe Me han podido las presas un montón Y por no matar a la otra arañita Le quedan 2-3 golpes como mucho Creo que 2 Vale, ahora tengo que ir como tengo que ir 3 viales Si veo que... Que por lo que sea no le matan este Y tengo tiempo de sobre Iré al gran puente Me farmearé 12 viales en... Sabes que se puede hacer bastante rápidamente Y le echaré un último tray Espero para este vídeo Por mi bien Que... Poder matarlo Porque si no... Tengo 3 viales Lo puedo hacer de perfecto Vamos a ello Lo tenía a punto, tío Lo tenía a punto Lo que quería hacer ahí Era acercarme también O sea, él cae Yo estoy justo colocado Pero me he acercado un paso además Y he muerto de one shot Y he muerto de puto one shot Por eso voy con tanto cuidado Porque... Es que... Los hechizos te matan de one shot Esas arañas con 2 de los ataques Te matan de one shot Uy, su puta madre Creo que voy a ir ya al gran puente Por si acaso luego tengo un buen train Y que no... Que no se me vaya la mierda Para poder arriesgar también Luego en segunda fase y demás Para... Matar las arañas rápidamente Así que vamos a ir al gran puente Aprovechando que tengo 3 viales Vamos a farmear 12 más Entre 12 y 16 Creo que puedo conseguir Con buenos drops Y lo dejamos en 15 En 18 Algo así Para hacer otro Otro buen try Otros... Voy a intentar unos cuantos Unos cuantos buenos tries Y a ver si lo mato A ver si lo mato Hoy justo He chapado StarCraft 2 Muy, muy tarde Y tenía que haber empezado Por Bloodborne Pero es que me apetecía mucho Jugar StarCraft 2 Como últimamente Bueno, llevo unas semanas Que estaban un poco mal Y demás Todavía no estoy A 100% bien Pero voy pudiendo hacer Más stream y demás Tenía muchas ganas De volver a StarCraft 2 Y sorprendido Bueno, el primer día Me estaba yendo muy mal Ayer Sobre todo contra Zer Hoy al menos he conseguido Ganar a uno Aunque todavía no me siento Que esté jugando Yo demasiado bien Pero sorprendentemente No está cayendo mi MMR Sino que Estaba más o menos subiendo Las dos últimas Las he perdido El palmo 50 MMR ahí Pero Yo creía que iba a bajar A Platino 2 O algo Y estamos ahí Diamante 3 Más o menos por la mitad Aguantando Y bueno Diamante 3 es una mierda Pero Era el nivel que tenía antes Así que Vamos a ver Si lo conservamos Y puedo subir Pero esto no es StarCraft Esto es Bloodborne Así que Vamos con el buen farmito Se me había olvidado Que existiera el colega este Con el buen farmito De Viales Y a ver si Derroto a Ron En el siguiente try Estos enemigos En algún momento Fueron desafiantes Bastante además Ahora ya Ahora ya Vamos viendo Vale 3 Y 3 Son 6 Y los dos días antes 8 Ya tenemos 11 Voy a hacer el camino de abajo Que nos pueden tirar Entre 4 y 6 más Yo cálculo Depende de como soporten Los colegas estos Si alguno me tira 1 o 2 Estaría guay Y bueno De hecho me pueden tirar Entre 0 y 6 más bien Porque los gigantes A veces tiran monedas Pero bueno Este ya me ha tirado 2 Así que Va bien la cosa Van 13 Este nada Este siempre tira balas Siempre, siempre, siempre Tira balas Que debo tener el inventario A 99 O sea El almacén a 99 Pero no está mal Que me tiran una Cuanta pala Supongo Por si acaso Más un vial de sangre Van 3 Y En teoría Estos suelen tirar Más vial que moneda Deberían ser otros 4 Me quedarían 18 Con este farmaito No está mal No he perdido mucho tiempo Tampoco Antes a estos Los tenía que hacer parria Ahora Ahora es más peligroso Hacerle parria Que pegarle al normal Y de hecho para Esto normalmente no lo haría Pero para no perder demasiado tiempo Vamos a tirarnos una marca de cazador Intrépido Y volvemos directamente al farol Que tampoco está tan lejos Pero bueno Yo que sé Si puedo ahorrar un poquito de tiempo Está bien Lo malo que creo que Si la pantalla de carga Va a ser muy lenta Hubiera tardado menos casi Nada Vamos a subir el cazador Vamos a volver a Birkenberg Y vamos con 18 viales A ver si puedo Derrotar a Ron De hecho voy a mirar las runas A ver si tengo alguna Que me aumente el daño O algo así Porque estaría Estaría bien En los openings que tiene Ron Poder hacerlo un poquito más Poder hacerlo un poco más Así que de hecho Nunca vi Los siguientes Los siguientes Ítems de mejora de armas Que eran ¿Cómo se llama? Bloque de piedra Ah pues tengo dos Tengo dos bloques de piedra de sangre Si pudiera conseguir uno más Mejoraría mi daño En nueve Eso estaría bien Vamos a ver las gemas A ver si tengo alguna Que me mejore el daño No parece Bueno a ver la tercera Igual Tengo las de Que me aumentan daño de fuego Y daño de rayo Si Ron es débil Algún Alguno de estos daños Tengo Yo la que tengo equipada Me aumenta el daño Va a ser más 65 Y esto es lo que hace Te aumenta el daño En más 12 Pero cambias el elemento A fuego O a rayo No sé si Ron Sea débil A fuego O a rayo Podría probar En alguno de estos 3 Aunque no tengo mucho tiempo Podría probar Me baja en 70 y pico El daño Pero si por lo que sea Es débil al elemento Igual acabo duplicando Vamos a probar con fuego Primero Luego probar en rayo No recuerdo Más o menos Cuanto daño le hacía Lo cual es una putada Pero bueno Vamos a probar con esto Y de hecho Voy a ver si puedo Comprar con lucidez Un bloque de piedra sangre Si es que lo venden O algo Creo que había un vendedor De Que iba con lucidez No sé si es este O Este va con almas Creo que había Otro vendedor Que No Esto va con lucidez Creo No va con almas también Creo que había un vendedor De lucidez Pero no tengo ni idea De De dónde está eso No sé si era más arriba O Es que me suena que era por aquí Justo aquí o algo Pero No parece No parece que esté por aquí O por aquí dentro Quizá No tengo idea Quizá era hasta por aquí No tengo puta idea Altar ritual Esto era lo de Las estas del cáliz Que no he No he abierto ninguno todavía Puedo hacerlo desde hace tiempo Pero Sé que no es parte Del Del juego principal Creo Así que por eso No lo estoy haciendo Porque ni puta idea Si hay tienda de La tienda que he dicho yo Igual Por aquí me salía el Vale No Estas son notas Nada Pues vamos a ir a A por el boss Y Y a tomar por culo A ver si le afecta El daño de El daño de fuego A ver si le quito Más que antes Tenía que haberme dado cuenta De Con cuántos golpes Mataba O sea No Cuanto Cuanto valor de daño Le hacía a Rom De todas formas Si ahora No mato A las arañas pequeñas De tres golpes Estoy jodido Así que Este trade No voy a gastar Viales de sangre A no ser que Siga matando De tres golpes A las arañas pequeñas Si la mato De más de tres golpes Es que he perdido daño Y con lo cual No me convendría Esta De hecho He perdido daño Contra este bicho He perdido daño Seguro Pero seguro Porque antes Se moría De mucho menos golpes Me parece Que voy a tener Que cambiar La runa Así o sí De hecho Si supiera Bueno La runa La gema Si supiera Cómo cambiar De runa Porque Creo que Equipé una runa Al principio Y ya nunca Me ha dejado Ponerme en este arma Ninguna otra runa Por eso no las estoy usando Vale Se viene Trae Si no he matado Las arañitas pequeñas De tres golpes Estoy jodido Me dejaría matar Incluso Para no Alargarlo de más Porque Iba a palmar Igualmente Así que Vamos a probar Eso no lo he contado Pero creo que Han sido Más de tres No lo he contado Porque le he metido Varias Es Una, dos Y en el cuerpo principal Tengo que matarla Eso es Vale Voy a probar A ver cuánto le he quitado A run Bueno Si me deja esta araña Híjale Tu puta madre Dale Yo que sé Voy a ir con el Con el daño que tenía Antes de tomar por culo No voy a estar aquí Haciendo probaturas Como tengo poquito tiempo Lo probaré fuera de cámara A ver si Si el daño aumenta Voy a ir con Con la runa que tenía O sea Con la gema que tenía antes Que estoy seguro 100% de que le hago Un daño bastante elevado Y Y ya está Porque tengo 10 minutos Para hacer esto O sea Me queda un solo try Y voy a estar aquí Probando cosas ras Cuando antes He estado A un golpe Dos golpes Yo creo De matarla De forma normal Así que nada Vamos a cambiar la gema Vamos a darle El último try Largo A ver si Si cuela con estos viales Y luego Si por lo que sea No lo mato Para el siguiente Vendré cargadito De viales de sangre Vendré Sí, con eso y poco más Porque El bloque de piedra De sangre que me falta A saber Donde lo podré Pillar Así que bueno Era esta Y tenemos que cambiarlo Por la primera Ahí estamos Vale, pues hecho esto Vamos directamente al boss Ya tengo la renta un poco jodida Vamos directamente al boss Y último try Espero poder matarlo Porque si no Va a ser una de Boss Largaña Vacuarrom No sé qué Toma una horita De video Resubido en YouTube Sin poder matarlo Pero bueno Supongo que avisaré En plan Bueno, es que si aviso También es un puto file Porque ya estaría Haciendo spoilers De la hostia No sé cómo lo haré Pero Llevo de hecho Un par de días Sin Antes de ayer No, llevo dos días Subiendo bosses del Nio Así que Para la gente Que esté siguiendo Al día Bloodborne Tengo que Volver a subir Bloodborne A YouTube De hecho Lo que tengo que hacer Es matarlo en este Try Y así Y así no la lío Así que Vamos 100% A darle muerte Al Al cabrón este A ver si tengo Un papel rayo O algo, tío Para aumentar mi daño Estaría bastante bien Nunca he probado Las pildolas de sangre de bestia No debería Probar cosas Porque Tenía una contrapartida Y no recuerdo cuál era No debería probar cosas Pero Igual me ha aumentado El daño Voy a acelerar todo lo posible En primera fase Muy bien Hostia Vaya acelerón La he metido Ahora si es verdad Que esto aumenta el daño No sé Creo que lo he metido Muy poco Creo que lo he pegado Muy poco Se viene full focus Voy a hablar poco Creo que nunca lo cumplo Pero Tiene que caer en este try No tengo más oportunidades Hoy Casi la polvo De ese ataque me ha matado Están todas de un lado Podría pegar a Ron Se está separada Nada Lo voy a hacer tranquilo No tengo presa Es el último try Así que Le puedo dedicar todo el tiempo Todo el tiempo Que me queda Voy a haber matado Dos ahí Lo he visto tarde Lo he visto tarde Casi me muero Se me van a juntar Con un montón de arañas He hecho lo que no tenía que hacer He hecho lo que no tenía que hacer Le he liado Que flipas Le he liado muchísimo ¡Guau! No sabía que venía doble Le he liado muchísimo Me la acabo de complicar Que flipas Vamos despacito, ¿eh? No Tengo ninguna puta presa No No Tengo ninguna puta presa No Sí, sí, sí que está cerca Ha hecho dos hechizos seguidos Uno más Uno más Voy a hacer otro try Tengo 16 viales Este ya sí que sí es el último Este ya sí que sí es el último Es el último Más que nada porque se me mezcla Con la repetición de hoy De YouTube Y no puedo darle más De hecho Quizás hasta se me mezcla Voy a ir abriendo El vídeo de la repetición En mi segunda pantalla Por si acaso Y así puedo dedicarme Un poquito más de tiempo Al Al intento Porque es que quiero pasármelo ya, tío Quiero pasármelo En este En este vídeo Tiene que ser Vale, aquí lo tengo abierto Por si acaso Y cuando Cuando inicie Eh Se oirá Así que será La señal de que De que tengo que irme ya Supongo Vamos rápidamente Lo de la píldora de sangre de bestia Ah No sé si Me ha servido, eh No sé si me ha servido Para aumentar el daño Voy a Voy a tirar Píldoras de De bestia Hasta que Hasta que se me acaben Porque supongo que ayudan Pero Pero bueno Este tiene que ser El trail bueno Para este ya no tengo Tanto tiempo Si es un fuck Igualmente lo voy a hacer Despacito Toma despacito Toma despacito Madre mía Eso es despacito Dos Musica Comité Te que mal, le he quitado mucho menos que antes le he quitado muchísimo menos que antes y he gastado la píldora para nada, parece estoy acelerando que flipas, espero que flipas casi la palma estoy acelerando de la hostia en este drive, espero muchísimo vale, bueno, está bien, está bien, está bien solo tengo que mantener el focus y lo hacemos mantengo el focus y lo hacemos, estoy peleando bastante bien contra las pequeñitas les estoy empezando rápido va bien, va bien ya no va también fuck, eso era una kill gratis voy a ir tomando otra píldora de bestia aunque quedaban muchas, tenía que haber guardado ahí van dos dos seguidas, eso está muy bien dos kills gratis también eran ahí es gratis he apurado bastante el tiempo vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, esto creo que ya lo recuerdo Leímos un mensaje o nos dieron un... Cuando la luna baje roja y los dioses bajen o algo así Una mujer dará luz a un niño o algo así Creo recordar que era el mensaje Acabo de recordar justo lo que pasa después de Rom Al ver esto Bueno, esa yo lo habría hecho la primera, pero GG Ahí te quiero llover, cabrón Ahí te quiero llover Vamos a ver esto Vamos a ver esto Y me están dando ganas de continuar Final Fantasy VII Remake De hecho tengo que hacerlo porque la previa es prestada no sé por cuánto tiempo más Ahí está Llantos de niño, la luna roja Y parece que se desmaya el colega Podría saber más o menos por qué es, pero creo que es spoiler decirlo La frase que he dicho antes lo hemos leído en un mensaje O sea que eso... Eso ya sí que lo podría comentar Pero la luna baja roja Un niño de los dioses o algo así Entonces ahora van a bajar los dioses esos chungos Por lo que nos han dicho, eh No, no, nada de lo que yo sepa A saber, pero He salvado el puto vídeo, menos mal Menos mal porque Y a cuatro minutos Estoy a cuatro minutos de De tener que ir al otro lado Así que Por desgracia no vamos a No voy a poder comprobar Has roto el secreto del ritual Busca al hijo de la pesadilla Nos envían directamente Que esto es lo que yo hice la otra vez Pero no era todavía Había que matar a la araña bocorrón Nos envían directamente Eh... A... O sea, directamente delante de Amigdala número 2 Nos envían directamente Delante de Amigdala número 2 Y esto lo vamos a ver en el próximo stream Porque ya no tengo tiempo Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí A... Contenido de diario Tanto en Twitch como en Youtube Nos vemos a la próxima Hasta luego, adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!